Costilla asada, lomito asado, la merienda que nunca falta, hay todos los días, chicharrones. Ajá, parte del menú que en este lugar mantienen activo día a día. Para muchos es la casa del cerdo, lugar donde se aprovecha cada parte de dicho animal para preparar platillos calidad garantizada y sobre todo con toque casero. Con recetas creadas por esta bella y encantadora señora, Paula Mahan. A ver, la encontramos en lo mejor de trabajar en la cocina. Este día tiene una barbaridad de pedidos que cumplir. Órdenes con carne de cerdo, que logra una transformación en serio, deliciosa. Pero debemos ser claros, una de las opciones que más buscan, que más demanda tiene, es la fritada. Pues la fritada, traemos las cabezas crudas y las cosemos acá a juego de leña porque es muy costoso su elaboración. Si las cabezas están bien grandes, son cuatro horas a juego de leña y luego que ya está la cabeza sanguchada, procedemos a freír la fritada y luego pues con todas las hierbas aromáticas, picamos todo lo que lleva para darle buen sabor. Atención por favor, como ya escuchó, la fritada se hace aquí desde cero. Algunos la piden con arroz, casamiento o solo con tortillas calientes para un buen desayuno, almuerzo o cena. Pero Paula Mahan tuvo una ocurrencia que la posicionó en la cima del top de platillos en este municipio, San Rafael Obrajuelo, en La Paz. ¿De qué estoy hablando? De lo siguiente. Resulta que Paula decidió elaborar poposas de fritada. ¡Vaya, mis amigos! Esta sin duda no la conocían. Mire, fritada mezclada con queso, todo eso a la bola de masa, se tortea, va a la plancha y luego aquí está. Es una tradición de Doña Paulita que en el municipio lo ha implementado y nosotros los lugareños pues venimos a disgustar aquí. La verdad es que para mí, en el arte culinario, hasta ahora he probado poposas de fritada. El único lugar de acá de San Rafael Obrajuelo que realmente pues tiene este tipo de poposas y yo invito pues al departamento y por qué no a los hermanos lejanos y la gente turista que va a pasar en estos días que se avecinan de vacación como para que pasen a disgustar a este lugar que no se van a arrepentir. Aquí uno de los clientes de estas poposas hablan de lo mejor porque en realidad, aunque algunos podrían decir, yo no la comería, es más la cantidad de personas que llegan a este lugar buscando las poposas de fritada. Les diré la verdad, me enamoré. Para mí la fritada es lo máximo y verla en una poposa. ¡No hombre! Conocí la perfección culinaria. Hay trocitos que llevan hueso tiernito. Eso provoca un crunch de lujo cuando uno está en lo mejor de comer. Ahí están. Mírelas con respeto, por favor, ya que lo merecen. Repito, estas poposas las puede encontrar de lunes a domingo en el Cuchódromo Mamá Paula, ubicado en San Rafael Obrajuelo, La Paz.